Hagan revisión de cuentas, amplíen el grupo de trabajo para que la gente se dé cuenta a cómo se están pagando las cosas, a quién se le están contratando, porque ya me imagino yo los enemigos que ustedes en su barrio tienen, que compran la cámara y ya, esa cámara costó X valor y que el resto de la plata se la cogieron. Entonces, no, la mejor defensa frente al ruido es primero, los hechos de ejecución y segundo, revisión de cuentas, información, instale tres cartereras en las tres tiendas, hable con los tres tiendas más chisposos. Un hurto, un robo, un fraude, lo que sea, pues nos va a estimatizar y va a cerrar la posibilidad de que en otro año hagamos un programa similar, ya lo dijimos, con más recursos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le va a dar este año, entra con ventaja para solucionar otro problema en otro año, ya no con 30, sino con 50 millones de pesos. Vamos a seguir con el cambio en esta ciudad. Comenzamos la firma, entonces invitamos a Blanca Fabiola, vuelvo girando, del barrio Avenida del Río Cerro 3 Cruces, para la cárcel más. También está cambiando su barrio, por supuesto, invitamos a la tarde de la normalidad, que está el abrazo de felicidad, de la herida, un sueño hecho realidad. Y ya, rumbo a los 500 años, el cambio no se detiene en Santa Marta. Previsión, previsión en este momento para Clara Isper Hernández Vázquez, del barrio Cairona, parte alta. Previsión para él. Como venido, se hace la firma. Ahí está, señoras y señores. Ahora Cairona Alto, señor alcalde. Bienvenido a la gente de Cairona Alto, donde estamos de Cairona Alto. Bienvenido a la gente de Cairona Alto, que se sienta la firma. Prevenimos a Luis Guillermo, Luis Guillermo Arrada Fernández, de Alto de Chimila. ¿Dónde están los amigos de Alto de Chimila? Vengan a la representante, vengan a la representante, porque no hay que decir. Para que Chimila también esté caminando, señora Marta. Chimila presente, aquí en la ciudad. No se vaya ninguno, que al final vamos a hacer algo en general. Nadie se vaya, quédese por aquí. Prevención para Guantelunia, Pobras Rivas, del barrio Tremendo, del barrio Los Arredos, que también está cambiando. La remoda, por supuesto, para la ciudad de Don Miguel. La gente de Los Arredos presente, señor alcalde. Llamamos ahora a Eduardo Alberto Guayrana Tarragote, de la encenada Monalla Guerrera. Los amigos de Monalla Guerrera. Las 100 horas para el buen vivir, para el cambio de esta ciudad, que ha llegado a los 500 años. Pues también es la más importante, nuestro compromiso con la historia. Queremos invitar ahora a María del Carmen Marta Rezcoino, del barrio Obrero. ¡Bario Obrero! Venga por aquí María. El barrio Obrero. Yo soy María León, que vamos a hacer una foto de victoria. Quiero recordarles a los amigos y a las grandes sus redes sociales, si no lo han hecho, búsquenlo en Twitter e Instagram como con la nueva M. Rafael Sederita, y también en el grupo con Rafael Maricorno Martínez. Revisión a la nueva para Nenis Udita Láida, para la mañana, del barrio Obrero de la Libertad. ¡Venga mis amigos!